el de algas chicos me dicen en el chat que ha nacido ha nacido María, acaba de publicarlo Willyrex ¿ha nacido ya su hija? un momento, ha nacido María, dicho por Smedani es un poco biblico bueno pues felicidades a Willy y a Cris por María y nada, ya son padres flipante un aplauso felicidades a los dos yo con dos gatos y hasta la polla oye que dos gatos dan muchísimo trabajo son como hijos bueno eh a ver que te has notado, miedo tengo miedo tengo pero bueno me habéis dicho que se puede hacer y vamos a intentarlo muchas gracias tío que también hay por aquí efectivamente hoy ya sabéis que ha nacido María además se lo he dicho a Willy un día muy bueno porque es doce del cero uno del veintiuno o sea del dos mil veintiuno es decir, hubiese sido genial que hubiese nacido en el dos mil doscientos veintiuno porque la fecha de nacimiento sería uno dos uno dos uno dos o sea es uno dos me explico uno vale la fecha de nacimiento sería uno dos uno dos uno dos uno esa sería la fecha si hubiese nacido doscientos años más tarde pero bueno ha nacido doscientos años antes se ha adelantado la niña se ha adelantado doscientos años pero bueno si, si chicos estoy enterado así que muchas gracias felicidades a Willy y a Cristina pero bueno ya lo saben ellos así que sin problema porque ya he estado hablando con ellos así que don't worry be happy estoy muy contento a ver si ya vienen para acá y puedo gocer a la niña y le tengo que enseñar a jugar a videojuegos claro ahora mismo no hace nada ahora es un bebé no hace nada no hace nada va a estar ahí va a decir no lo importante es que voy a intentar que suscribas para decir muy buenas a todos ya va bien la niña en camino bueno el caso a ver un momento que me desmoteo aquí están hola chicos hola hola bueno Willy ha sido padre Willy ha sido padre yo tenía bastante miedo de que naciese en 2020 me ha gustado que nazca en 2021 esto es una cosa que os ha pasado a muchos de vosotros los que estuvisteis cerca de nacer en diciembre o en enero vosotros habéis reflexionado sobre lo cerca que habéis estado de que vuestra vida cambie tantísimo es decir vosotros sois conscientes de lo que cambia que tú nazcas el 30 de diciembre y seas el más joven de tu clase a nacer el 5 de enero y que seas el más mayor de tu clase esto es increíble este dato claro María ha estado a 12 días de ser la más joven de su clase como no ha nacido el 30 de diciembre pues es la más mayor de su clase ha tomado por culo o la más mayor o la segunda más mayor no creo que haya mucha gente que haya nacido antes del 12 de enero así que bueno yo nací casi en abril yo me quedé en un punto medio chicos ni muy listo ni muy tonto gilipollas me quedé ahí ni bien ni mal no fue ni más joven ni tan bien y hostia a mí me impacta lo de Willy tío a mí me impacta sobre todo porque es que yo ya lo he dicho muchas veces que Willy y Canecro han sido mis dos youtubers referentes siempre es decir si yo tengo que quedarme con dos youtubers que para mí han significado algo son Willy y Canecro yo la verdad que a Rubios nunca le he seguido porque me parece un gilipollas te imaginas no es broma a Rubios nunca le he seguido porque lo he explicado muchas veces yo solo veía gameplays entonces yo veía gameplays del COD veía gameplays de Willy veía gameplays de Stacks veía gameplays de Chihuahua y Outconsumer aunque no eran muy buenos eran divertidos y luego veía gameplays del LOL de Canecro entonces de Alexby veía gameplays también yo creo que sí Alexby yo creo que sí que le veía es increíble que ahora yo juegue con Alexby y con Willy ya es que hemos normalizado todo chicos pero esto es una fumada esto es una fumada en verdad de cojones o sea increíble entonces para mí Willy chicos de verdad ha significado mucho en mi vida porque es que yo a Willy no sé si alguien más el chat está en esa onda yo les sigo desde que tiene 10.000 subs a Willy yo de hecho empecé en YouTube por gente como Willy que subía sus partidas del COD y decía coño yo también quiero compartirla porque yo era bastante bueno la pública y hostia es que son 10 años siguiendo una persona o sea una década entera o sea una década entera 10-11 años siguiendo una persona o sea le he visto desde un Willy que decía en su primer vídeo a ver qué saco en selectividad hasta ser un gigamillonario padre o sea increíble chicos de verdad increíble es que no tengo palabras para lo que ha pasado o sea es una cosa muy extraña lo que siento con Willy porque siento que su felicidad es mi felicidad es decir me hace feliz que Willy sea feliz me hace feliz que Willy sea padre y esto me pasó cuando Willy va a ser padre cuando Luzu va a ser padre cuando se han casado han despertado mi vena de padre la verdad la han despertado se han juntado dos cosas la primera es que Willy es padre y Luzu también y la segunda es que he tenido cuidado a dos cachorros que son okers y nada o sea alguien del chat por favor me puede decir si es padre y a la vez de ser padre ha tenido a dos perros cachorros me puede decir si hay mucha diferencia lo digo porque es que yo con dos cachorros me siento como si fuese padre duermo poco tengo cara de bueno lo primero felicidades a Willy y a Cristina supongo que todo el mundo que está bueno ya de vista ahí tío Lely tío Lely tío Lely o sea que todo el mundo estaba hablando de lo mismo yo me he enterado porque no sé creo que me ha dicho Arroya y luego y luego lo he visto en Twitter pero vamos que soy tío ya soy tío ya comienzan mis planes de dominación mundial ir poco a poco metiéndole ideas a María 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 es hija de Cristina y Willy puede si quiere conseguir dominar el mundo de Picardines muchas gracias por el Prime entonces si yo es tarde para mí para mí ya es tarde para mí ya es tarde la conquistación mundial es tarde para mí tendría que esforzarme mucho y a lo mejor lo conseguiría con 60 años ya no merece la pena la gente que es súper poderosa con 60 años no entiendo para qué no entiendo para qué me parece un desperdicio o eres poderoso a los 30 o si no para qué ya luego sin embargo con María tenemos una oportunidad de introducir poco a poco qué coño está pasando hoy nació María lo sé lo sé si si le se darán una buena es que es tan es tan todo es tan bonito todo tan amor para 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 imagínate ser el hijo de la hija de Willyrex en este caso y ver a tu padre cantando Paradise así que papá Willy felicidades enhorabuena y estoy segura de que vais a ser dos padrazos además van a estar todos cerca hombre vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias!